En aquel tiempo, Felipe encuentra a Natanael y le dice, aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó, ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, ahí tenéis a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Natanael le contesta, ¿de qué me conoces? Jesús le responde, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió, Rabí, tú eres el hijo de Dios, Jesús, tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, crees, has de ver cosas mayores. Y le añadió, yo os aseguro, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Natanael del que habla el Evangelio de hoy es San Bartolomé, cuya fiesta hoy celebramos. Era llamado así, tenía ese nombre en hebreo. San Bartolomé, uno de los doce apóstoles, que marchó a evangelizar el oriente, no el oriente extremo, llegando hasta la India, como hizo, por ejemplo, Santo Tomás, sino un oriente más próximo, lo que hoy sería el equivalente a lo que hoy sería Irán o Irak. Y allí encontró la muerte. Era una, no sé si habitual, una costumbre habitual en esa zona, matar a los enemigos de una manera cruelísima. Hay muchos relatos, por supuesto, antes de los evangelios, donde consta que eso se hacía así. Esa muerte, ese martirio, era precisamente quitándole la piel, estando vivo. Era espantoso. Podemos imaginar lo que eso representa, desollar a una persona estando viva. Muchos, me imagino, que morirían por el dolor, perderían el conocimiento y morirían por el dolor. Era algo espantoso. Bueno, los romanos también tenían una forma cruel de dar muerte, que era precisamente la crucifixión. Era horrible. San Bartolomé fue desollado vivo. Fue ejecutado de esa manera especialmente cruel. Y ahora tenemos que preguntarnos. ¿Puede ser, de verdad, que alguien afronte una tortura de ese calibre por una mentira? Una mentira, una historia, un cuento, se hacen por dos motivos. Para evitar ser castigado por algo malo que has hecho, o bien para hacer un negocio. Uno no inventa una mentira para terminar crucificado, boca abajo, como San Pedro, con la cabeza cortada, como Santiago el Mayor, lapidado, como Santiago el Menor, o desollado vivo, como San Bartolomé. Uno no inventa una mentira para pasar una vida de penalidades y morir de esa forma tan cruel y espantosa. Uno inventa una mentira para hacer un negocio. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a decir que Cristo ha resucitado y vamos a engañar a la gente y la gente va a venir aquí y nos va a dar dinero y nosotros vamos a montarnos, hoy diríamos, en el dólar. Bueno, vamos a vivir estupendamente como príncipes engañando a estos ingenuos. Eso lo hacen muchos, pero no lo hicieron los apóstoles. Y precisamente el certificado de autenticidad de su mensaje era como murieron. Es verdad, uno puede decir, bueno, lo de San Bartolomé es una tradición, bueno, es una tradición lo de San Bartolomé, pero no es una tradición, sino que es un hecho histórico, la muerte de San Pedro, o la muerte de San Pablo, o la muerte de Santiago, los dos santiagos, igual que la de otros. Ellos fueron testigos de algo que les conmovió de tal manera que pasaron de ser hombres acobardados e incluso traidores que habían negado a Cristo, el caso de San Pedro, o que se habían escondido y no le habían defendido, el caso de los demás menos San Juan. Pasaron de ser cobardes a afrontar la muerte. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué acontecimiento tan extraordinario sucedió para que se produjera ese cambio? Y ese cambio además durara hasta el fin de su vida, sabiendo, como supieron muy pronto, que ellos corrían el peligro de morir porque iban viendo cómo les mataban uno a otro y sin embargo, no porque les gustara sufrir, sino porque estaban convencidos de que lo que decían era verdad, afrontaron eso que al final terminó sucediendo el martirio. ¿Qué ocurrió para que esta gente cambiara de una manera tan radical? Eso que ocurrió es la resurrección de Cristo. Los apóstoles son testigos de la resurrección, testigos de que Cristo había vencido a la muerte. Si Cristo había vencido a la muerte y ellos eran testigos de ello, lo vieron, lo escucharon, lo tocaron, metieron el dedo en el agujero de los clavos, le abrazaron, se abrazaron a sus pies, comieron con él. Si Cristo había vencido a la muerte, significaba, primero de todo, que había vida eterna. Hombre, morir despellejado no es precisamente un plato de buen gusto, pero hay vida eterna. ¿Y qué es mejor? ¿Perder la vida eterna? ¿O morir más pronto o más tarde de forma natural por una enfermedad que también puede ser muy dolorosa? Cuando uno sabe que hay vida eterna, que es verdad que existe el cielo y el infierno, por mucho que tengas que pasar, todo es poco, comparado con lo que te espera. Al final, el que se salva sabe, y el que no, no sabe nada. Lo otro que comprendieron cuando vieron a Cristo resucitado es que Cristo era Dios. Que su mensaje era verdadero, que estaba certificado por Dios. Que Dios había puesto ese certificado de autenticidad resucitando a Cristo. Que todo lo que había enseñado el Señor, todo, y lo más importante era su propia divinidad, y por supuesto su mensaje moral, que todo lo que había enseñado el Señor era cierto, era auténtico, era verdadero. Hay vida eterna, y Cristo es verdadero Dios. Una vez que estuvieron convencidos de esto, y a todo lo demás, pues era secundario, no digo que no fuera importante, porque a nadie le gustaba llevar una vida de hostigamiento, y de persecución, y de incomodidades, y hay que leer lo que cuenta San Pablo sobre lo que le tocó sufrir a él por la evangelización, y supongo que sería equivalente a lo que les tocó pasar al resto de los apóstoles. Pero todo era poco comparado con el amor recibido de Dios, la certeza de la vida eterna, y el agradecimiento que debían a un Dios que se había hecho hombre y que había muerto por ellos. Por eso, cuando nosotros decimos que la iglesia católica es apostólica, decimos que está basada en la roca de los apóstoles. Es decir, no sólo que hay una tradición apostólica en la transmisión del episcopado, sino que hay una tradición en la enseñanza. Que nosotros, siglo XXI, estamos profesando la misma fe que profesaron los primeros discípulos de Cristo. Que nosotros estamos también enseñando la misma doctrina moral que enseñaron aquellos y que hemos sido fieles a esa fe y a esa enseñanza. A esa fe basada sobre todo en la resurrección del Señor y en la divinidad de Cristo y a esa enseñanza moral fruto de que quien lo enseñaba era Dios y no un hombre. Eso significa que la iglesia sea apostólica, que es fiel a lo que enseñaron los apóstoles y que por ser fiel a esa enseñanza tiene que estar dispuesta a padecer el martirio que sufrieron esos apóstoles. Porque al final la vida pasa. Y puedes morir de joven o de viejo, puedes morir del virus o puedes morir de anciano en tu cama, puedes morir por un accidente de tráfico, un infarto, un ataque al corazón, puedes morir por la epidemia que se lleva a jóvenes y a mayores, pero vas a morir todos. Ninguno va a quedarse aquí eternamente. Vamos a estar eternamente vivos pero en el cielo. Y lo que importa, lo que aprendieron los apóstoles es que no había sacrificio que fuera suficientemente elevado como para perderse la vida eterna. Pidamos a San Bartolomé, apóstol y mártir, que nos ayude a todos, especialmente a los obispos y a los sacerdotes a estar dispuestos al martirio por ser fieles a Cristo y a su mensaje. Que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!